¿Cómo están ustedes? Buen mediodía para todos. Otra entrega informativa de VTV Noticias para compartir. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás, Rob? Buen mediodía para ti. El saludo para todos. Feliz miércoles, un miércoles con mucha información. Así es. Por eso, les proponemos ya mismo comenzar con los principales títulos. Donald Trump resultó electo presidente de los Estados Unidos tras conseguir los votos de la mayoría de los estados clave. El presidente Lacalle Pou destacó la importancia de los vínculos comerciales con ese país. El nacionalista Víctor Jorgen fue desvinculado a la Secretaría de Inteligencia del Estado día después de anunciar su apoyo a Yamandú Orsi. La Federación de Funcionarios de Salud Pública remarcó su preocupación por la propuesta de la coalición de reducir funcionarios públicos. UNICEF detectó casos de maltratos, uso de medicación excesiva y falencias e ilicias en dos hogares de protección del INAHU, denunció la directora del Frente Amplio de ese organismo. Por su parte, el candidato Álvaro Delgado criticó a Yamandú Orsi por prometer en un eventual gobierno la construcción de la represa de Cazupá. El presidencial le dijo que la coalición de izquierda tuvo la oportunidad de hacerla y optó por delante de la arena. Yo quiero ser en esto responsable, quiero ser creíble para la gente. Cuando uno le pide el voto a la gente, además de proponerle decir que, o sentir que uno está preparado a decirle la propuesta, mostrarle el equipo, tiene que ser creíble. Y creíble es ser serio. No se puede jugar con la expectativa de la gente. El Frente Amplio durante 15 años, con bonanza económica, lo que no hizo es porque no quiso, no porque no pudo, porque no supo. Me imagino. Y la represa de Cazupá, que hace más de 30 años que está en proyectos, el Frente Amplio, optó en vez de hacer la represa de Cazupá por hacer ante la arena, la regasificadora, poner plata en el capo, porque estaba fundida. Bueno, nosotros priorizamos eso. Vamos a priorizar el proyecto Arasatí con mejoras y vamos a priorizar la represa de Cazupá. Dos subsidiarios asegurándole dos fuentes inagotables de agua potable a la zona metropolitana. Los candidatos presidenciales van a debatir finalmente el domingo 17 a las 21 horas en torno a cinco ejes temáticos. La Corte Electoral aún debe ajustar los detalles de este evento que se transmitirá en cadena de radio y televisión. Se trata del segundo debate obligatorio desde que se aprobó la ley en 2019. La normativa establece que en caso de haber balotage será entre los presidenciables que tuvieron más votos en la elección nacional. La ley también dispone que el debate debe realizarse en horario central, transmitirse en cadena por radio y televisión y no puede durar más de dos horas. Este martes, los comandos de campaña del Frente Amplio y el Partido Nacional, definieron que Yamandú Gorsi y Álvaro Delgado debatirán el domingo 17, una semana antes del balotage. Los candidatos intercambiarán en torno a cinco temas economía, seguridad, educación, producción y salud, aunque deberán ser ratificados en una reunión con la Corte Electoral. Aún resta definir otros detalles, como el tiempo que tendrá cada candidato para exponer, quién moderará y cómo. El evento se realizará en Estudio 9, al igual que el debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. Si bien ambos candidatos ya confirmaron su participación, la norma estipula que quienes se nieguen a participar no percibirán la contribución del Estado para los gastos rumbo a la segunda vuelta. Es importante para todos, si define o no lo irá a la ciudadanía, pero que es importante claramente y a los dos nos sirve. Siempre que en una democracia, siempre que se conversa y se debate, salimos fortalecidos. El integrante de la comisión del programa de gobierno del Frente Amplio, Diego Oliveira, aseguró que no está previsto el aumento de impuestos en caso de ser gobierno, pero señaló que la fuerza política se inclinará por medidas de mayor justicia social. ¿En el programa del Frente Amplio, en las bases, está escrito o está dicho que se puede llegar a subir impuestos? No, no está dicho, no está dicho ni está planificado. Lo que el Frente Amplio tiene, digamos, constitutivamente como principio de enfoque hacia la sociedad y desde el gobierno, es la mejor distribución o la distribución más justa desde el punto de vista social de los recursos. Entonces ahí la estructura tributaria juega un papel. Cuando nosotros creamos el impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, logramos que el 80% de los asalariados dejaran de pagar impuestos a los sueldos y que ese impuesto a las rentas personales que pueden provenir de los salarios, por supuesto, se concentrara en, bueno, quienes tenemos quizás ingresos más elevados y podemos contribuir más. Es decir, cobrarle menos a los que tienen menos y más a los que tienen más. Y por ahí aparecen entonces instrumentos que, por ejemplo, la inclusión financiera que llevamos adelante de los gobiernos del Frente Amplio, te permiten cómo serían esquemas de IVA personalizados. Es decir, que la gente pague más o menos IVA dependiendo de su situación económica. Eso lo logramos, por ejemplo, con la tarjeta Uruguay Social que brinda el Mides, que también fue una innovación de políticas sociales de nuestros gobiernos, que se mantiene en el actual y piensan seguirlo, además, en los programas de todos los partidos, ya estaba propuesto, en donde vos, a quienes compran con esa tarjeta, podés evitar cobrarles el IVA. Ese tipo de ajustes o de reformas tributarias que tiendan a una mayor justicia social son las que siempre vamos a preferir, pero, por supuesto, no están nuestros planes. Tras la presentación del programa común de la coalición, el coordinador de equipos técnicos del Partido Nacional, Agustín Iturralde, se refirió a la propuesta de reducción de funcionarios públicos y aseguró que no se va a echar a nadie. Primero, transmitir, acá no se va a echar a nadie, ni en el programa de la Interna de Álvaro Delgado, ni en el programa del Partido Nacional Nacional, ni este compromiso, plantea explícitamente que no se echa a nadie. A todas las personas que tienen un vínculo con el Estado, cualquiera sea su naturaleza, y en particular, en ASEC, hay distintas naturalezas, transmitir la tranquilidad absoluta de que no se va a echar a nadie. Y eso estuvo a texto expreso en las tres versiones del programa. Lo que nosotros decimos es que hay que seguir incorporando eficiencia, hay que seguir incorporando gobierno electrónico, y bueno, y en eso, cuando se necesitan más personas, van a haber más personas, y en algunos casos puede haber casos que se pueda prescindir. En el caso de ASEC, tratar de sembrar miedo con la cantidad de funcionarios es gracioso. Hoy tenemos casi 2.000 funcionarios más en ASEC que cuando llegamos. Más de 1.500 son cargos no médicos, no médicos, y muchos de ellos cargos administrativos. Tenemos CTIs que no existían en Melo, en 33, en Rocha, en Las Piedras, en Colonia, en Mercedes. Tenemos un hospital nuevo en el oeste de Montevideo. Y todo eso implicó recursos humanos para sostenerlo, y también recursos humanos administrativos para sostenerlo. Y en ese sentido, eso es lo que está proponiendo la coalición. Seguir descentralizando la salud y seguir dando acceso a la salud en los distintos niveles, en las puertas de emergencia que se han abierto. Y eso va a implicar muchas veces más recursos humanos, y en eso no tenemos ningún problema al revés. Nosotros creemos que ese es el camino que vamos a ir recorriendo. Para que pueda haber más recursos para ASEC, para la salud, para la educación, para la seguridad, bueno, en algunos lados podemos tener la oportunidad de prescindir a partir del gobierno electrónico, de la tecnología, de la centralización de competencias, de tener ganancias de eficiencia. Y a eso no renunciamos, eso es lo que dice el programa del Comproviso para el País, y por ahí vamos a ir, pero transmitir la tranquilidad de que la salud en particular, creo que lo que ha pasado estos cinco años en cantidad de funcionarios y en despliegue territorial, es bien claro que no da para andar jugando. En tanto, desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública se mostró preocupación ante una eventual reducción de trabajadores en ASEC. El presidente del gremio, Martín Pereira, dijo que son más de 30.000 funcionarios. COFES se había reunido con Delgado, en el cual había planteado que en educación, seguridad y salud no iba a haber recortes vacantes, y bueno, el otro día en la presentación de la coalición, uno de los lugares que plantean a recortar es en ASEC, así que entonces no sabemos si creerle al candidato o creerle al coordinador de la coalición en lo que tiene que ver todo lo programático. Es una situación compleja que pone nerviosismo a los trabajadores de ASEC, en este caso que fue planteado los trabajadores que liquidan los salarios, son más de 30.000 salarios que liquidan estos compañeros. El trabajo administrativo dentro de ASEC no es comprar y estar manejando papelería, sino que las compras especializadas con todo el material quirúrgico, medicación, todo lo que se debe comprar dentro del área asistencial, y bueno, tienen que tener una experticia que no es lo mismo trabajar con material administrativo que es lo que se imagina a todo el mundo de esa labor. Tienen una labor compleja, y bueno, nosotros estamos defendiendo esos puestos de trabajo. No entendemos las declaraciones, aparte del coordinador, luego que el sindicato había sido irresponsable. Nosotros planteamos y salimos a defender las fuentes laborales y también a defender el trabajo que realizan los administrativos dentro de ASEC. Gracias. Gracias.